Cuba Información El pasado sábado, el 26 de abril, se celebraba en Madrid el segundo encuentro de la Federación de Asociaciones de Cubanos y Cubanas Residentes en el Estado Español, de la FACRE, y había una importante renovación de esta federación. En este encuentro se trataron importantes temas que afectan a la emigración cubana en Europa y en el Estado Español en concreto. Bueno, pues estamos aquí con dos testigos de excepción, dos participantes en este encuentro, Milagros ASEA, por parte de la Asociación Sierra Maestra de Euskadi, del País Vasco, y estamos también con Raquel Cadet, de la Asociación Desembarco del Granma, también del País Vasco, que además es la actual presidenta de la FACRE. Así que, bueno, bienvenidas ambas, y bueno, hay que decir, para el que no lo sepa y para el que no siga este programa, que son miembros también del equipo de Cuba Información. Así que, bueno, la FACRE se ha renovado en sus cargos, en su estructura, en su organigrama, pero en cualquier caso, en este encuentro hubo temas que fueron un poco comunes a los encuentros anteriores, la lucha contra el bloqueo a Cuba, la lucha por los cinco, y en este caso, hay que decir que se habló de una manera oportuna a los tiempos de ciertos cambios en la estructura económica de Cuba y de ciertas leyes que también afectan a la inmigración cubana. Por ejemplo, la ley de inversión extranjera, que ahora permite a cubanos y cubanas residentes fuera del país invertir en el país. Se comentó algo sobre esto, ¿no, Raquel? Sí, efectivamente, José. Este segundo encuentro realmente es un encuentro, bueno, con los mismos objetivos de otros encuentros, pero también con un fervor asociativo, a mi entender, mayor. Había mucho entusiasmo y había mucho interés sobre todo en los asociados y los participantes en este encuentro por realmente buscar la unidad entre todos los cubanos que estamos residiendo en el exterior, pero sobre todo con un ansia enorme de sentirse informados, de incluir nuestra vida propia en todo el quehacer que está atravesando ahora nuestro país por la soberanía económica y por los avances que ahora mismo están sucediendo en todo lo que es el cambio de la política migratoria, de la nueva ley de inversión extranjera, y especialmente porque, bueno, con la aprobación de esta ley, establece claramente que para todos los cambios que quiere atravesar Cuba hay ahora otras posibilidades y regula realmente totalmente la inversión de capital foráneo, que especifica realmente que lo que quiere que sea el capital foráneo no exime a los cubanos residentes en el exterior. Yo pienso que es un paso muy importante teniendo en cuenta que realmente si lograríamos que dentro de todo este capital que necesita Cuba para su desarrollo económico, lograríamos también que algún de estos inversores sea un cubano, pues, oye, como se dice, todo quedaría en casa, ¿no? También pienso que los cubanos somos los que realmente sabemos lo que necesitamos, lo que queremos, en el sitio que estamos y hacia dónde queremos ir con nuestro país. Yo pienso que es un paso de avance, sobre todo que la inmigración se sienta incluida en todo el quehacer del desarrollo social del país, ¿no? Fuera de los antiguos tópicos que siempre han tratado de decir o de poner ejemplos sobre que la inmigración realmente se encontraba excluida, que la inmigración cubana era inmigración política, que no contábamos en todo lo que era el desarrollo social de Cuba. Y, bueno, yo pienso que independientemente de que es una gran oportunidad, es una gran bofetada a todo lo que es la prensa internacional de sentir o de siempre querer dejar ver que la inmigración era algo aparte, algo como, no sé, misterioso, desinformado, que no sabíamos, que éramos cubanos pero que no éramos para algunas cosas. Yo creo que ahora mismo se ha dejado claro, ¿no?, que somos cubanos, tanto los de fuera como los de dentro, que tenemos el mismo sentimiento de superación y que queremos realmente, somos cubanos en toda su totalidad, que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y también pienso que también hay mucho interés en información, en que se nos dé información. Realmente nuestro partido, nuestro gobierno ahora mismo se encuentra trabajando en convencional diagnóstico, para saber también en qué sentido la inmigración tiene interés, cómo son los intereses que tenemos, qué nos preocupa a la inmigración. Y, sobre todo, este encuentro ha servido para que la gente despierte un poco. Aquí habían socios, asociaciones, tanto culturales como religiosas, de todo tipo, y al final nos sentimos todos tan contentos y tan unidos porque hablábamos el mismo idioma, como se puede decir, no fue un encuentro solamente de asociaciones con perfil político, fue un encuentro de asociaciones de patriotas. Y yo creo que es un gran paso de avance. Nosotros en el próximo trabajo de FACRE, dentro de los objetivos que tenemos, se han tenido en cuenta varios sectores, uno de esos es el desarrollo interno, pero uno es el cultural, que pienso que también es un gran paso de avance, que se tenga a la cultura como ente fundamental de todo lo que es la identidad y la exportación de la imagen Cuba. Y, bueno, la compañera mira puede ahondar, yo seguiré hablando del encuentro para no solamente yo... Yo la impresión que me llevé del encuentro, bueno, parecía la que opinaba Raquel, ha sido una reunión donde el calor, los sentimientos, el amor, el apoyo a la patria, ha sido muy elevado. Y ahí presente, todos los que estábamos ahí presentes, que éramos una mínima parte de los miembros de las distintas asociaciones que estamos aquí afincados en la península, estuvimos condenando, como habías mencionado tú anteriormente, el injusto bloqueo económico, el injusto encancelamiento de los presos, de nuestros tres euros que quedan pendientes por liberar, como son Gerardo, Ramón y Antonio. Y también, por así decirlo, se sumaba también una condena que estaba relacionada con la campaña esta, con el programa de divulgación Zunzuneo, una campaña de guerra subversiva en contra de Cuba, ahora de cara al contexto que tiene Cuba de desarrollo, con esta alternativa de desarrollo social, se nos suma esta guerra subversiva. Y ahí estuvimos condenando ese tipo de injusticia que cada vez quiere un poco quebrantar los logros y los progresos de nuestro país. Con relación a la inversión extranjera, pues mira, contamos con la representación de un abogado que estaba, bueno, como estaba informándonos, y ahí estuvimos todos muy inquietos, porque la verdad que todos íbamos con la idea, pero desconocíamos en qué consistía la nueva ley que se aprobó el día 29 de marzo y salió en la Gaceta Oficial el día 16 de abril, creo, y resulta ser que él comentaba que este campo de acción para que tenga, no sé, una valoración, se tenía tres meses de... 90 días. 90 días, 60 días, ¿no? 90 días para que... Tiene tres meses para dar un análisis profundo a la valoración de esta nueva ley. Y por así decirlo, pues ya se tenía conocimiento de... de algunas opiniones en contra a esta nueva ley de inversión extranjera. Yo supongo que aquí presente conocerán un poco más qué consiste la ley 118, que no tiene nada que ver con la 77. Hay algunos avances en favor también a los residentes cubanos en el extranjero. Opiniones en contra, mencionas. Existe, ya existe una campaña en contra... de opinión en contra, no sé, al progreso de esta ley. Estaba así. De desinformación, sí. Ya hay una divulgación y una difamación... ¿Por parte de quién? De los contras, de la independencia y de la soberanía de Cuba. Finalmente la contrarrevolución trabaja contra todo lo que sea aquí en Madrid. Un resquicio de lucha contra el bloqueo. Ya se habla... Finalmente esta ley lo que permite es oportunidades económicas para el país. Y el bloqueo lo que persigue precisamente es seguir ahogándonos. Cuidarlas, sí. Claro. Solamente esa guerra subversiva del Suneo ya verás tú un poco cómo va... Y tú mencionabas, Raquel, que hay una... Bueno, que hubo o que ya hay dentro de la FACRE una cierta pluralidad en cuanto al objeto social de algunas de estas organizaciones de cubanos residentes, que hay incluso organizaciones de corte religioso, de corte religioso, puramente cultural. Bueno, hay una línea de trabajo en este sentido. Sí. Actualmente, bueno, no se encuentra oculto. Nosotros nos encontramos ahora mismo en un proceso de reforma en cuanto a los estatutos. Bueno, reforma en el sentido de que en sus inicios se confesionan los estatutos y igual tendremos que hacer algunas enmiendas a esos estatutos, ¿no? Para tratar de que se sienta incluido dentro de todo el proceso asociativo todo tipo de asociaciones, siempre y cuando estas asociaciones respondan a los intereses que tenemos nosotros en nuestros estatutos en el reglamento interno de FACRE. Nosotros decíamos que, claro, que nos sentimos con el derecho y el deber, ¿no?, de poder dialogar con cualquier tipo de asociación que realmente se sienta patriota. Siendo cubanos y con sentimiento de patriotismo y de unidad, estamos dispuestos a, desde diferentes puntos de vista, ideológicos inclusive, incluso a dialogar bajo las bases del respeto mutuo, de que nos respetan nuestra ideología y nuestros sentimientos y todos podemos estar incluidos. No vamos a excluir a nadie, no nos sentimos... De hecho, nos encontramos en un punto crucial, por así decirlo, con el proceso que está atravesando Cuba de toda la reforma en todo lo que es su sistema penal y de nuevas leyes y nuevas reformas. Queremos que realmente a toda esta reforma que está surgiendo o está sucediendo en la sociedad cubana, todos tengamos el derecho y la oportunidad de participar. Que nadie se sienta incluido siempre y cuando sea bajo la base del respeto y de la cooperación. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando decimos respeto y cooperación, puede haber alguien que no le interese para nada la política o que diga, a mí no quiero que me hable de política. Bien, no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de sentimiento patriótico, vamos a hablar de amor a Cuba, vamos a hablar de lo que queremos con Cuba, de la soberanía de Cuba y del interés que tenemos todos los cubanos porque Cuba sea un país desarrollado siempre bajo los principios de lo que queremos los cubanos. Yo pienso que es un, yo vuelvo a decirte, hay un fervor y un entusiasmo tremendo. ¿Por qué? Porque si hasta este momento no había nada regulado, cuando usted ya era regulado, no existía nada estipulado para que los cubanos en el exterior no podamos hacer nuestro aporte, ahora sí lo hay. Ahora existe, hay una regulación y todos podemos tener oportunidades de aportar nuestro gradito de arena. Que de hecho, siempre que tú te sientas cubano no tendría que haber nada regulado, pero bueno, como estamos hablando ahora de desarrollo económico y de cambios, es el momento. También, bueno, aquí en este punto yo quería aclarar, porque hablaba la compañera Mila de toda la campaña subversiva que hay en cuanto a la, bueno, ahora es con la ley de inversión extranjera. Hace dos años fue la ley migratoria y bueno, ya sabemos lo que va sucediendo. El bloqueo, lo que quiere siempre es que todo lo que signifique en nuestra sociedad un paso de avance, un cambio, tratar de destruir la costa de lo que sea, a costa de la campaña de desinformación, a costa de comprar a los famosos rogueros estos que se encuentran por todo el mundo y tratar de que todo lo que salga el Estado cubano se dedique a hacer estudios, a investigar y a aprobar una ley, tratarla de tirar por los suelos. Entonces, pues nos tocará a nosotros principalmente la inmigración a desmentir esto y a sacar adelante todo lo que es el trabajo este y todo el, no sé, no puedo decir entusiasmo, pero sí, nos encontramos ahora mismo con muchas esperanzas y yo pienso que las esperanzas, cuando hay esperanza y ganas de trabajar y ganas de luchar y ganas de hacer realidad todo lo que, porque ha sido un trabajo de años, ha sido un, son unas demandas también que hemos estado demandando hace años todo lo que es el pueblo y yo creo que es el momento ahora. Es un evento importante, no cabe duda que cuando, cuando hay ese formato patriótico y se unen voluntades en favor del mejoramiento de la patria y que hay un compromiso con ello y de aportar, yo creo que no hay fuerza, por poderosa que sea, que pueda destruir ni cambiar el camino que nos hemos dado los cubanos. Es el camino que nos hemos dado los cubanos y que lo que queremos es que nuestro país dentro de las condiciones geopolíticas tan complejas que existen, pues siga avanzando, siga desarrollando y como dice el lema ahora para el primero de mayo, un socialismo próspero y sustentable y yo creo, consideramos que los cubanos de la migración, de la migración patriótica, que es la mayoría, tiene mucho que decir y puede aportar mucho también. Hay mucho que aportar.